. 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 Toma, ¿necesito desvendor? A ver... Un par, te robo dos. Uy, chucha, viene gente, viene gente, viene gente. ¿Están reivindos acá? Tú, tú, me escanearon, ¿ah? A mí también, a mí también. Están por acá. Viene gente, ese amigo. Está... Viene gente, ese amigo, que no tiene nada, creo. Un ratito, un ratito, un minuto. ¡Puta madre, oye! Perfecto, era el último, era el último. Cholo, estaba nada de miedo. ¿Era el gordo? No lo mataba, güey. Gordo culón. She, she, she... Oh! thirteen's Puta mar. Maldito, padrón. Acá hay mochila, este... Es para ti, ¿verdad? Papi, vas a cambiar a pesadas, ¿no? Sí, voy a... Estoy con pesadas ya. Acá estoy dejando ahí el... El cargador ampliado. Ya, ok, sí, ya lo vi. He pasado a... Ligeros. Ahí ya está. Yo me meto, papu. Vamos. Del todo. Del todo? Sí, murió este del todo. A ver... No hay el turbo cargador. Y yo me muero por el turbo cargador acá. Gente. Sí. 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 Dejájájá. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál? ¿Listo? Pendejo ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papu, nos largamos! ¿Lo mataste? ¡Sí, sí! ¿Al Mirage? ¡Al Mirage? ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que lo recoja nomás! Va a tener que venir acá a revivirlo Esperamos cerquita ¡Vámonos! 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 Ahora vamos a esta huevada primero Abajo también de aquí se ponen creo... ¿De aquí? Abajo creo que se ponen este... Algo, se están curando Gente, ¿no? Parece Por acá chulo, por acá ¿Roto? ¡Sí! ¡Vámonos! Cayo, cayo uno Hay uno arriba, lo vi ¿Nada? ¿No lo ves? Es un Mirage Es un ulti creo Sí ¿Tienes el robot al tiro? Para matarlo ¿Que no lo has matado? No, no lo finalicé Lo noqueé nomás Tiene por el venta conmigo Ufff Para el lobby Bello, bello Oh! Nos tiran, nos tiran Sí, sí, sí Oh su madre que salda huevo Me revivo solo, me revivo solo, me revivo solo, me revivo solo Quédate en lo tuyo Bello, 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 bello Me revivo solo, me revivo solo Queda uno Puta madre, acá está, acá está, acá está Acá está, acá está, acá está Acá está Reviveme papu Puta que huevada el juego, no Selecciona el La pila Papi, tirame el No tengo, tres segundos Ok, ok Ya lo tengo ya pero Vámonos Vámonos Huele como mierda Ok Hala vergao Vámonos 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 T ghostly puedes T pastel momento Sí Como, 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 como.. Acá nos cubrimos Tengo que movernos, tengo que movernos. Me meto al túnel, a la derecha. Ok. Está atrás mío. Acá los esperamos. Puedo cruzado. Se lo comieron enterita. No hay nada. Habla. Salimos por el mismo lugar. Porque por el foso no me gustaría pasar. Ok, papi. ¿Foso? No, no, no. Solamente... Estaba pasando. Ok, el otro sigue siendo el campeón. He visto como va a terminar. En un pedazo de... ... ¿Cómo estás? ¡Hola verga! Le he cagado, creo. ¿Por qué? Metido por el costadito. Ahí voy, ahí voy. Falta que sea un Pathfinder y que sea arriba. Puta madre, no digas. Jajajaja. Un chaval me da rabia, weón. ¿Dónde estará este webo? O estos webones? ¿Pueden ser estos, papu? No te va a ir sin mí. ¿Ahí creo que está? Sí, ahí está, ahí está. ¿Uno? Sí, los dos. Creo que he visto dos o tres, creo. ¿Tienen francotirador? ¿Tienen francotirador? No, papu. Estoy con... Ya me vieron ya, porque se han escondido. No, papu. No va a apretar. Estoy acá, bien feliz de la vía. No me cae ni uno. Está bien, papu, está bien, está bien, está bien. No. Puedo cerrar un poco. Los tienes ahí al tiro, ¿no? No tanto, ya estoy bajando contigo. Tú por ese lado. Alventadito, uno. Cayó uno. Vamos, carajo, 15 kills. Vamos, vamos. Bien, yo 11, weón. Vamos, weón. 11 o...? Bien, perro, el martillo. Si no me da el martillo de acá, porro, desinstalo el juego, weón. Desinstalo el juego. Estoy honesto, weón. Desinstalo. Bien, bien, weón. Vamos, carajo. No me dio ni una de las kills últimas, weón. ¿O sí? Sí, 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 me dio. Bien, bien, bien. El martillo va jugando. El martillo va jugando. Épico. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno.